chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de minecraft chicos mi primer vídeo de minecraft chicos estamos en minecraft por fin chicos porque decidí hacer un vídeo de minecraft porque obviamente estábamos todos muy aburridos solamente está jugando a fs pero siempre quise hacer un vídeo de minecraft chicos y lo que vamos a hacer es que este primer capítulo lo voy a grabar yo solo vamos a grabar solamente yo creo que un día del juego que son aproximadamente unos 20 minutos pero quiero que los comentarios chicos bueno si llego a 50 like yo creo continuó con el capítulo 2 pero los comentarios quiero que me coloquen de este vídeo chicos qué es lo que hago en el siguiente capítulo porque obviamente yo sé jugar pero muy poco siempre me quema a construir y el juego creo que nunca lo he terminado en modo normal chicos así que bueno vamos a ahí siempre se me baja a crear un nuevo mapa chicos así que lo importante es que me pongan en los comentarios que quieren que haga en el siguiente capítulo chicos vamos a colocar serie en modo survival y bueno mundo sin semillas regla yo no sé esto está estándar chicos esto ni siquiera que aparecía mucho pero bueno empecemos chicos entonces con f3 veo el tiempo con cuál veía el tiempo chicos ya tenemos que tenemos que jugar rápido chicos porque va a ser un día o dos no sé cuánto voy a jugar yo creo que va a ser un día nomás así que vamos rapidito chicos cualquier ayuda me dice ¿qué es eso? ¿un oso? ¿desde cuándo hay oso acá? Dios mío me asusté con ese árbol Dios mío que estoy desactualizado en este juego oh conejito creo que hay un lindo conejito hola conejito ya saben chicos cualquier error que cometa de noob me dicen en los comentarios la idea es que en el siguiente capítulo me ayuden chicos en un futuro pretendo también que usuarios jueguen conmigo se meten a mi servidor chicos y jugamos juntos pero quiero que me gustaría que esta aventura fuera de la siguiente manera chicos me ayudaran a llegar al final solamente con ayuda de comentarios así que ya saben 50 likes este vídeo y continúo el capítulo 2 ¿qué es eso? ¿hay un templo? a ver yo no sé si estoy metido en una parte difícil no tengo ideas chicos estoy muy lo último me acuerdo que se podía como volar se compraron unas alas o algo así ya lo sé que necesito que hacerme una picota y encontrar piedra para hacerme una picota de piedra y ahí proceder mejor ya veamos que hay acá a ver uh ¿qué es esto? ¿qué es esto? me van a matar ¿qué es esto? ¿qué? tengo una camita uh excelente chicos ¿y esto de dónde salió? ya vamos a vamos a hacerme vamos a hacer una puerta espero que no lleguen ahí aquí y me digan esta es mi casa sale de aquí Dios mío me ahorré mucho tiempo chicos vamos a ver vamos a ver qué más hay acá uh qué raro uh Dios mío voy a volver a hacer cosas estoy investigando para yo creo que no sé si me voy a morir de frío acá o qué oye qué hermoso esto miren ahí hay muchos árboles es otro árbol vamos a seguir investigando chicos allá ya no hay más nieve chicos allá estaría bueno estar con el tema del frío y sobre todo árboles chicos que no sé dónde sacar comida pero ok yo creo que aquí va a ser mi primer fuerte ya vamos entonces vamos a empezar chicos con uh genial genial ya vamos vamos a empezar entonces con lo primero vamos a hacer voy a hacer una de esta vamos a hacer cotas uy vamos a hacer una dos una sí esas más yo creo que con eso estamos listos chicos vamos por acá yo creo que vi algo donde puedo haber una cueva aquí aquí mismo ¿no? está como interesante acá a ver veamos no sé si será el mejor lugar para empezar a ver dónde puede haber piedra estoy seguro de haber visto piedra uy aquí 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 justo ahí ¿qué es eso? dije es un creeper qué miedo me da aquí uh genial ya aquí tenemos que encontrar eh bueno primero piedra chicos para hacerme una mejor una picota mucho mejor listo eh soy un robot hermoso chicos ya cambié la picota perfecto ya entonces ahora lo que necesito que me gusta mucho tener es antorchas así que empecemos a buscar esa gravilla esa se hace con la pala o sea ahora sí a bajar por aquí he bajado mucho chicos y todavía no veo nada de hecho veo 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 apenas lo que estoy haciendo uh llegué al cerro a ver por acá yo solo bajo chicos voy a decir pues hiciste todo mal todo mal me da miedo jugar minecraft chicos siento que me voy a morir yo ni me acuerdo cómo se ve si está de día ¿dónde se ve? F3 eh ¿qué es lo que se ve? mmm 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 uyy sale un montón de cosas ¿cómo no encontrar carbón? ¿qué es eso? es un material que no conozco uh ¿qué es? encontré esto de dar carbón cerca ah ¿verdad que hay recipiente? ¿qué puedo hacer con esto? a ver eh no puedo hacer mmm no sé qué puedo hacer con ese material chicos ahí me colocan ese material pues sirve para hacer figuras de acción pongo así mi cara chicos porque apenas veo lo que está ah sí ahí sí ya encontré eso debería haber carbón cerca pero pero Dios mío se me rompió debería haber hecho más ah pero yo no sé ni siquiera qué día es eh pero son como 20 minutos así que estamos bien chicos hagamos otra verdad que tenemos para hacer más acá así que tranquilitos aquí hacemos otra ya listo sigamos lo único que quiero hacer una antorcha mi misión era hacer cama casa ya tenemos encontramos una casa hecha chicos así que también los comentarios me dicen por qué están esos esas casas esas estructuras no sabía que habían estructuras en qué versión se agregaron qué más puedo hacer si puedo hacerme una sala y volar desde aquí uy sería genial volar uy pero cómo no voy a encontrar carbón tengo como un a ver no aquí no sale chicos encontramos carbón por fin ya cuánto carbón uh genial y esto esto me da experiencia ah genial 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 tenía unas ganas de jugar minecraft chicos pero no sabía cómo empezar me emociona me emociona porque quiero 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 terminar este juego solo a ver si logramos hacer toda la serie completa y terminar con la ayuda de ustedes este juego sería genial yo me acuerdo que tenía que matar ender y con los ojos los tiraba al cielo y me decía dónde estaba la entrada me acuerdo solamente de eso pero parece que hay técnicas para hacer el portal para ir al ender y bueno ahí me va vamos poco a poco chicos yo creo que ya ya el carbón en mi primera misión mi segunda misión yo creo que va a ser bueno hacer todas las armas que pueda encontrar como era el metal que había que está en las piedras que no me acuerdo cómo se hacía después a ver si me puedo hacer armaduras buscarme alimentos hacer una granja de fermero de experiencia podría ser tengo hacer trigo chicos hacerme granja de comida para hacer pan también vacas me acuerdo que las vacas sí le daba con la comida con el trigo la enamoraba y tenían hijos y todo ya chicos vamos vamos a hacer nuestras primeras antorches chicos ¿qué fue eso? me dio mucho miedo ¿qué fue eso? ¿qué fue eso? me dio miedo chicos me dio mucho miedo no quiero no quiero ocuparlas todas ya ahí sí fue como un ruido extraño qué miedo me dio mucho miedo chicos ya vamos a hacer otro más vamos a hacer otro más ahí sí dos más listo para tener y vamos a colocar uno aquí tenemos luz chicos ¿para qué servirá ese? buena pregunta de mí estoy de ajo del cerro ¿eh? se me rompió me dio miedo me dio miedo ya eh no sé si es de noche nada chicos a ver vamos para arriba ponemos antorchas pero de noche me da es que me da mucho miedo este juego dios mío chicos me voy a mi casa me voy a mi casa eh uy me dio miedo me dio miedo bueno el zombie no no sé lo que hay acá pues salta qué miedo qué miedo qué miedo ay mi amor ah 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 no 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 espero que no entre la puerta no entre chicos y ya vamos que entró estoy envenenado ya si muero ¿qué es eso? zombies que oh oh me da cuenta que pueden subir por acá qué miedo ufff fue es mucho mucho para mí chicos fue mucho 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 uff seguiré la aventura dios mío estoy todo atrapado ya para terminar este día chicos ¿qué es eso que hay ahí esa agua? ¿qué es esto? ¿qué es esto? es raro no sé qué es esto como agua o no ya veamos qué podemos hacer chicos eh podemos hacer la pala perfecto vamos a hacer la pala tengo vamos a hacer esto para el ¿qué me falta? ah falta esto ah no me lo uso automático perfecto uno de estos para hacer la la ya otro más de estos chicos ya listo ¿qué más se puede hacer? escaleras uy esto está muy bueno uy ¿cómo se hace esta campfire? ah perfecto uy no tenía ni idea que había fogatas chicos uy me asusté mucho me asusté mucho ya vamos tengo un arbolito también vamos a colocar el primer letrero aquí ahí mi mi primera casa west west inmortal oh dios mío ahí está mi primer mi primer mi primera casa ya no importa que como mi primer casa dios mío eh ¿qué hago? ¿ya es de día? ¿dónde veo el tiempo chicos? no tengo idea uy cago 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 uff tengo que buscar ah ¿sabes lo que tengo que hacer también chicos? tengo que hacer eh ¿pero por qué hice eso? dios mío ay tengo uy que miedo que miedo a ver ¿hay alguien ahí? aló ah ah se murió ah no voy a morir uy nunca voy a ir ya chicos primer día primer capítulo y con esto termino mi primer capítulo de Minecraft chicos uy dios mío ¿cómo quedó? quedé pero totalmente ya saben chicos 50 likes y me dicen que seguir y que sigo haciendo en este nuevo capítulo nos vemos chicos soy west inmortal dios mío que miedo que miedo ah dios mío es lo peor que viví en mi vida ah 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 ah